Pedro desposta una res en tan solo una hora. Son las 5.30 de la mañana y el frío consume a este personaje que demuestra sus habilidades con los cortes de carne. Desde hace más de 15 años realiza esta función que aunque parezca rutinaria, necesita de mucha práctica y concentración. Yo relativamente empecé en la carnicería aproximadamente en el año 2001, terminando de prestar mi servicio militar, decidí trabajar con mi padre porque anteriormente no lo hacía. Llevo alrededor de unos 25 años, tal vez un poquito más con el negocio del expendio de carnes. Entonces, pues yo trabajaba en otras áreas, trabajaba en construcción, trabajé muchas veces en cultivos de flores. Pues siempre pues como encaminado en buscar diferentes áreas de labor, de trabajo. Entonces, pues cuando decidí ir a prestar el servicio fue ya como en el año 2000. Fui en el segundo contingente del 2000 y presté los 18 meses y cuando salí pues decidí trabajar con mi papá, apoyarlo a él en su labor pues como en el negocio. Pues ya en el negocio pues cuando empecé a trabajar con mi papá pues ya me empezó a gustar el tema de la fama y de expresar, de vender, de ser vendedor. Pues siempre tuve como ese carisma y a la gente le gustaba mucho que yo estuviese ahí con mi papá trabajando y en esa labor. Este personaje carismático espera desde las 5 de la mañana la llegada de las reces para iniciar su labor. Aproximadamente hasta las 8 de la mañana se termina este arduo trabajo. A través de los años aprendió a optimizar al máximo su itinerario para cumplir con cada una de las labores cotidianas. El lugar donde nos encontramos es la carnicería que con mucho esfuerzo lograron obtener los padres de Pedro. Las portales, ya llega el animal, llega entero, el mal completo y luego se empiezan a sacar por presas, o sea, lo que está ahí presas. Afamados por sus buenos productos, esta familia ha logrado tener el reconocimiento del sector en materia de carnes finas. Las personas más cercanas a ellos así lo confirman. Sí la conozco y he comprado productos ahí y son productos de muy buena calidad. La atención, el señor Pedro y la señora en sí, pues atienden con mucha amabilidad. Son las 8 de la mañana y Pedro termina su trabajo. Con la satisfacción de ayudar a sus padres, suelta los cuchillos. Pues es la migra del desposte. El desposte ya, pues anteriormente él era la que atendía acá, despostaba y atendía. Pero ya ahora, pues, solamente les gustar y ya se va. Nos encontramos en Cota, Cundinamarca, un pueblo al noroccidente de Bogotá con más de 12.000 habitantes en su zona urbana. Aquí nació y ha pasado la mayoría de su tiempo Pedro Clavijo, único hijo varón. ¿Cuánto no quiere decir? No, ya lo entiendo, pero pues con los hermanos, ¿no? Sí. El tiempo que ha vivido Pedro en el negocio de las carnes le ha servido para ver pasar muchas oportunidades sin poder lograr encaminar alguna. Después del tiempo que ha pasado en el negocio, aproximadamente estuve 15 años trabajando con mi padre. No me arrepiento porque, pues, obviamente no nunca se arrepiente lo que hace y menos cuando está compartiendo con la familia. Pero, pues, yo pienso que esos 15 años hubiesen sido de más provecho, sí. O sea, hay personas con las que he logrado hablar y me dicen, y me he dado cuenta que es así. Cuando Dios dice que uno tiene que, o sea, que Dios le da un talento o un don, uno tiene que encaminarse hacia él y trabajar por eso. La voz ranchera de Colombia se prepara para salir. A diferencia de lo que pensarían sus amigos, hoy no se dirige a bailar ni tampoco a tomar. Como casi todos los fines de semana, inicia su ritual. Su sombrero mexicano, su traje de mariachi, sus botas y su indispensable micrófono, además de un calentamiento previo, nunca pueden faltar en cada una de las presentaciones que realiza. En artes tan diferentes, Pedro ha descubierto que se debe mostrar respeto por cada una de las actividades realizadas, demostrando la mayor eficiencia durante cada uno de los días que se realice. ¿Cuáles fueron los inicios de este personaje? Nadie más idóneo para contarlo que su propia madre. Desde pequeño, como de la edad de unos 7 o 3 años, que ya le gustaba cantar encima de la mesa de la música. Y entonces, a los hermanos eran nuestros clientes. Por eso ya intentaron ver que le gustaba cantar, entonces ya lo pudieran a cantar. Y cada que haya una presentación, no lo pudieran a cantar, que se sentan bien. Yo era el pedido de los inicios de 17 de Francia. Entonces, para mí, para mí la canción que le dicen era escucharla ya en la web de Pedro, pues para mí se le llamo. El gesto, el gesto. A mí me mandaban a hacer acero en el alojamiento. Y yo me ponía a cantar porque aprovechaba que estaba solo y había una acústica buena. Entonces, yo sentía que estaba solo y yo me puse a cantar. Y había un cabo, segundo, poniendo cuidado a lo que yo estaba cantando. Pues él nunca me dijo nada. En la noche, en el momento de hacer la recogida de los soldados para mandarnos a descansar. Pues el hombre se paró y dijo, no, pues es que tenemos un artista en las filas. Pero pues la presentación así en la que mi mamá me acompañó fue en la de, en una de esas, no, en un día de la familia en el colegio. Que se había que audicionar y yo estaba estudiando en la nocturna. Entonces, audicioné para hacer mi presentación. Fue cuando ya, pues no siempre todo lo hacía, era a capena o sobre el disco del cantante. Que a la gente le gustara, pues siempre cantaba como en tiendas y así con los amigos. O sea, no era una cosa de profesión ni era presentación como tal. La música. Un camino lleno de obstáculos, pero también de grandes alegrías. En Colombia, un país con tantos bohemios y con uno de los promedios más grandes en cuanto al consumo de licor, es fácil encontrar en cada esquina un cantante despechado con más pasión que técnica a la hora de imitar a los grandes ídolos de la música popular. El apasionarse uno por las cosas que hace. Digamos, como les digo, yo también el hecho de trabajar en el negocio y de que pronto no fuese lo mío, pero igual yo lo disfrutaba. Para mí, el arte de trabajar la carne, porque también es un arte, hay que hacerlo y saberlo hacer. Hacerlo muy bien. Entonces, a la gente le gustaba mucho, como me decía un cliente, es que usted me consiente la carne. O sea, usted me da la carne con amor, con el modo de detajarla, que si yo la quiero así, usted me la da como yo la quiero. Pasa lo mismo como con la música. O sea, yo no puedo llegar a decirle a una persona que le gusta una canción de Javier Solís, decirles que usted tiene que escuchar una de Darío Gómez. O sea, digamos, me conocían en una serenata y llegaban al negocio, entonces, por casualidad, y me veían y me decían, mire, usted no es el muchacho que estuvo cantando anoche o tal día en una serenata, en tal evento, usted no es Pedro Clarigo. Y yo, sí, claro, usted la va a manchar de Colombia, pero usted trabaja aquí. No, ¿y usted qué hace aquí? No, pues, ¿qué trabaja con mi papá y con mi mamá? En un país como el nuestro, en el cual la música popular es uno de los géneros más escuchados, resulta paradójico que los nuevos artistas en muchas ocasiones terminen desistiendo de su sueño por falta de recursos económicos. Yo no era anteriormente nomada, entonces, en la acción de la música, pues, era trago, iba y como venía y estaba en cierto. Pero ya era, ya no, es muy dedicado a su música y ya es otra persona muy diferente de la que era, cuando era de quien la música. Sí. Porque la de la época de la música era como un hobby, pero ya ahora es algo así. Ya uno empieza a darse cuenta que el tema de amigos de tienda, pues, es solamente en la tienda. O sea, cuando uno bebe, cuando uno frecuenta esos sitios, pues, tiene los amigos siempre ahí. Pero, pues, cuando ya empecé yo a encaminarme en el tema musical y empecé a querer la música y sobre todo mi voz, pues, yo decidí dejar de tomar porque, pues, eso, o sea, consejos de profesores y de gente que están en la música me decían que lo peor que podía hacer un cantante era creer que el trago era bueno para poder cantar. O que si yo me tomo dos traguitos, tanto mejor. O que si me tomo una botella, soy Vicente Fernández. O sea, eso es incierto. Este personaje se ha caracterizado por su proactividad, por ser inquieto, y todo esto lo ha reflejado en el ámbito laboral. Pues, ese fue, para grabar el disco fue un esfuerzo realmente grande, por parte de mi padre y el mío, porque, pues, nos tocó trabajar bastante fuerte y con la persona que lo hicimos, pues, como todo, ¿no? Uno siempre, pues, de novato paga la, paga la novata, digamos, si vaga la redundancia. Entonces, pues, nos salió siempre un poco costoso alrededor de 30, 35 millones de pesos una producción que, que, pues, uno ya habla con unas personas expertas y le decimos a esa producción fácilmente le hubiese costado 15 millones o 20 millones por cada vez que me hubiese salido, pero, oiga, pues, uno no conoce el tema y la pasión de uno de que grabar su primer disco es lo que lo llevó a uno, de pronto, a cometer errores. Lo que no se ha truncado o me ha truncado finalmente en el paso a seguir es el dinero. Porque, pues, está el disco, está el producto como tal, pero, pues, no hay cómo promocionarlo. Uno cree que es tener el disco y venga, yo le vendo el disco y cualquiera se lo compra, no. O sea, si no hay una publicidad, algo fuerte de promoción, pues, no, el disco simplemente pasa por desapercibido. A pesar de cada una de las dificultades que ha afrontado este cantante para poder ser reconocido, él sigue tocando puertas y sin desistir en ningún momento espera el día en que la fama llegue a su vida. Hoy en día es mi pasión, hoy en día es el amor hacia eso que me dio Dios y, pues, el agradecimiento porque es lo que me ha tenido, pues, aparte de felicidad, me ha traído cosas también en lo económico, cosas buenas. Entonces, que falta, sí, falta, pero ya estamos en el camino. Estamos en el camino y eso ya es como es en directo a la meta, como dice. Algoídos, me gusta.